Un nuevo siniestro se produjo durante la tarde de este jueves a eso de las 18.30 horas en unos 3.000 metros cuadrados en el sector de Potrerillos en San Antonio. El fuego amenazó a frágiles viviendas que se encontraban en el lugar. Afortunadamente fue controlado a tiempo por bomberos y la CONAF. Bueno, este incendio empezó alrededor de las 18.30, está trabajando una brigada de CONAF, más bomberos de San Antonio. Tenemos una superficie de unos 3.000 metros cuadrados, en este momento estaría controlado, como a menos las 18.50. Y bueno, tuvimos suerte que la casa que estaba en la parte alta del sitio no sufrió ningún daño. Un sector rodeado de viviendas de las cuales sus habitantes comenzaron de inmediato a ayudar a combatir las llamas. Corrían desde un pozo al fuego con baldes intentando ayudar a la labor de bomberos. Una de ellas fue Nuria Cáceres, quien vio en serio peligro su casa. Gracias a Dios los bomberos llegaron rápido, que no se alcanzó a quemar una casa, pero se quemó todo alrededor, porque llegaron los vecinos del frente a ayudar. Pero si no hubiera sido por ellos no habríamos logrado controlar, porque no hay agua, no hay agua aquí. Nosotros estamos a tres minutos de San Antonio y no tenemos agua potable. Una situación preocupante para los habitantes del sector, una lucha que según ellos ha sido larga, a lo que agregan que si es que hubiese habido agua potable habrían podido combatir el fuego mucho más rápido. La requieren con urgencia. La parcela del lado tiene agua potable, la parcela 10. La población del frente, bueno, que es más antigua, tiene hace varios años agua. ¿Usted creerá que esa, cruzando la calle, tiene agua potable hace sus cinco o seis años y nosotros todavía no podemos tener? Afortunadamente el fuego no alcanzó las viviendas y fue controlado rápidamente por los brigadistas y bomberos de San Antonio. Durante esta misma tarde también se registraron otros incendios forestales, según informó la CONAF. Tuvimos uno alrededor de las tres, me parece, en el sector del Tremolén, San Juan, que afectó una superficie de cinco hectáreas y media. Trabajamos con una cuadradilla de CONAF también, el bombero de San Juan. Y también quedó controlado alrededor de las 16 horas, cinco hectáreas y media, pastizal, matorral y eucalísta.